Hoy os voy a traer a Infoblogger. Infoblogger, su nombre es Isaac Parejo, es un youtuber que tiene bastante tiempo ya y que, bueno, tiene un discurso de extrema derecha bastante claro. Ahora lo veréis enseguida que se basa todo el rato en una serie de eslóganes y de bulos y de falacias. Este tipo de mensajes es muy efectivo para su público. Qué frase tan poética y siniestra a la vez, ¿verdad? ¿Y si te digo que esta frase fue pronunciada por los principales líderes mundiales y empresariales en un lugar llamado Foro de Davos? De hecho, hasta hicieron un vídeo, el cual fue retirado ya de su web, debido a que daba puto pánico verlo y escucharlo. Como la dentadura de Pablo Iglesias. Terrorista. Ya empezamos a ver un poco por dónde va este señor. El Foro Económico Mundial, también conocido como Foro de Davos, es un organismo internacional que incluye a cientos de empresarios, millonarios y políticos de todo el mundo, es decir, a la élite del planeta, que se reúnen cada año para tratar distintas cuestiones o para abordar los desafíos a los que se enfrenta el mundo. En otras palabras, que me estoy enrollando, es un grupo de ricachones con monóculo al margen de la sociedad que cada año marcan una agenda para dirigir el mundo según le sale de las pelotas. Esto no es una teoría de la conspiración. El Foro de Davos es abiertamente promocionado en todas partes. No es una teoría de la conspiración. Vamos a ver. Aquí, para empezar, suponer que un grupo puede controlar los designios del mundo entero es una conspiración. Es mentira. Tú mismo estás diciendo que el Foro de Davos reúne a políticos de todo signo y a empresarios de todo signo y con intereses muy diferentes. Un grupo que es tan diverso no puede dirigir el mundo. Además, te estás dejando casualmente otros muchos grupos, otras muchas fundaciones, organizaciones que también tienen sus propios intereses. A mí me resulta chocante que te pongas con el rollito este contra los ricos, que se supone que es un discurso un poquito más de izquierdas, y luego, sin embargo, tú, precisamente con la gente que te juntas, entonces, que me vengas con este rollo anti-ricos o anti-patrimonio o anti-élites, cuando precisamente luego defiendes a esas mismas élites, a ti te da igual que sean ricos. Utilizas el tema de que son ricos y de que son élites para intentar ganarte a la gente. Y es muy tramposo esto, porque además el tema del foro de Davos, como está George Soros ahí y como están ciertas personalidades ahí que han intentado de alguna manera hacer suya algunas propuestas progresistas con la intención de implementarlas, o con lavarse la cara, me da igual con la intención con la que sea, tú les atacas por eso. Pero si se reunieran para implantar ideas de extrema derecha, ultraliberales, racistas, etcétera, etcétera, tú no dirías nada. Este chico, pues bueno, es bastante cercano a Vox, ¿no? Yo creo que de los influencers así, que no están claramente en un partido, de los que más. Y claro, Vox, toda la política que defiende es una política fiscal a favor de las grandes fortunas, ¿no? Claro, y luego te critica a las élites, casualmente, porque esas élites las ubican en el progresismo, vete tú a saber por qué. Porque de los grandes multimillonarios que financian a la extrema derecha no dicen ni mucho. ¿Cómo van a controlar estas personas del mundo? Podrán intentar marcar líneas y utilizar su influencia. Pero otra cosa es que lo consigan y que además saquen consensos siguiendo gente de distintas partes del mundo que en muchas ocasiones están contrapuestos. Es que no tiene sentido, ¿no? Eso por un lado. Eso por un lado. Por otro, el foro de Davos, que ahora y se aparejo, nos va a defender como, yo qué sé, porque unos defensores de la progresía mundial o de la izquierda walkie o lo que sea, resulta que ha recibido muchas críticas de organizaciones de izquierdas precisamente por tener poca representatividad de las mujeres. Por ejemplo, Femen protestaron contra ellos. El movimiento Occupy Wall Street también protestó contra ellos. En fin, han recibido varias acusaciones por ser, pues eso, una élite global que desde su posición está intentando sentar cátedra con ciertas ideas que luego no aplican. Es decir, la izquierda también ha criticado esto. Esto es importante decirlo porque esa pareja te va a defender que no, que el foro de Davos defiende las mismas ideas que la izquierda, que son lo mismo y que por lo tanto hay una élite progresista mundial que intenta imponer una agenda global totalitaria. Y es mentira. Es que esto es mentira. Esto es lo que te va a intentar defender. Lo que hace esta gente de confundir liberalismo con progresismo, ¿no? Que es una cosa que a mí no entiendo. Es decir, la mayoría de las grandes fortunas estas, ni mucho menos, son progresistas, ¿no? O comunistas, como las llaman ellos. Lo que son liberales. Es decir, lo que les importa es la pasta. Cómo seas tú a nivel individual les da más igual porque es una base de cómo ha evolucionado parte del liberalismo, ¿no? El liberalismo menos carca. Lo que les importa es esto. Y aquí el foro... Exactamente. Y el foro de Davos es verdad que hay mucha gente rica y hay muchas empresas que se están adhiriendo a ciertas medidas ecologistas, que están comprando un poco parte de esa agenda progresista, pero los motivos por los que lo hagan, vamos, no tienen nada que ver con un totalitarismo o una dictadura. Lo pueden hacer por interés propio, por filantropía o por lo que sea. Lo que es una teoría de la conspiración es suponer que el hecho de que una empresa o varias empresas se adhieran a una agenda es que quieran un totalitarismo o un no sé qué. Eso es lo que es una teoría de la conspiración. Como los principales bancos, las empresas energéticas y demás organismos oficiales. Y seguramente muchos sabréis lo que es la famosa Agenda 2030. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU asumidos por este foro de Davos para transformar el mundo en 2030. La agenda es preciosa. Igualdad, sostenibilidad, amor y fraternidad. Pero eso es lo que pides por Aliexpress. Ojo, a la musiquita del mal rollo de fondo, ojo, a la puesta en escena porque es maravillosa. Porque la agenda que nos quiere imponer esta élite no les afecta a ellos. Eres tú el único que la sufre. Aquí pone un argumento muy sutil pero que es muy importante resaltar. Esta agenda que nos quieren imponer las élites. La agenda 2030 es un acuerdo de mínimos de la ONU. Y los países, si quieren, la implementan y si quieren, no. De hecho, desde la izquierda se critica mucho que la agenda 2030 es un acuerdo de mínimos que no obliga a los estados. Que no supone ningún compromiso real. Que tú lo puedes firmar como las cumbres de París, las cumbres del clima. Que tú lo puedes firmar y comprometerte pero que los acuerdos luego no se hacen un seguimiento real. Hay un montón de países, por ejemplo, de Oriente Medio y África, que el tema de la igualdad de género no lo aplican. Y han firmado esa agenda. Viene muy bien fabricar un enemigo, decir que los grandes problemas que sufres son por culpa de un gobierno mundial. Y así no puedes señalar al sistema, no puedes señalar al capitalismo, no puedes señalar a las desigualdades estructurales. Porque claro, son todo un invento de un gobierno mundial que es el que realmente está intentando implantar no sé qué dictadura, no sé qué historia. A parte de eso sí que tenemos diversos foros, donde las élites se reúnen y hablan. Y tenemos foros que hay pistas de que pueden haber sido más ejecutivos, pero generalmente son siempre más pequeños y mucho más nacionales. Es que, o sea, una cosa es coordinar, o sea, ya hablamos de algo muy difícil que es coordinar a élites nacionales. Que no es nada fácil. A todas, ¿eh? A todas las élites nacionales en un mundo como el de ahora, con el poder más dividido que antes. Es que esto es muy importante. Pero ya a las élites mundiales, con el de intereses contrapuestos para que todos hagan lo mismo. Es que es mentira. Podrán unirse para hablar y para repartir cosas, e incluso para decir, ahora habría que hacer esto, para compartir ideas, para controlar el mundo, para dirigirlo y para poder influenciar. Es parte de una falacia inmensa. Pues sobre esa falacia lo va a construir todo. Fridas, como siempre, ¿quién ha estado sufriendo las restricciones de la pandemia? ¿El dueño del bar Manolo o sus señorías que no han dejado de cobrar un euro en estos dos años? Si es que no te enteras... Vale, aquí ha cometido una falacia. La primera en la frente, ¿eh? La primera mentira a los 10 segundos. ¿Quién ha sufrido la medida de la pandemia? ¿El pobre hostelero o las personas que están cobrando del Estado, o sus señorías? Las grandes empresas son las primeras que han sufrido las restricciones de la pandemia. O sea, las pequeñas, las medianas y las grandes empresas. De hecho, cuando se aprobó en España el cierre de toda la actividad productiva no esencial, se fastidiaron todas las empresas. Evidentemente, con la pandemia hay muchas empresas que han ganado dinero, pero en general las economías han sufrido una recesión enorme por estas medidas higiénico-sanitarias que han frenado la economía. Y de hecho, son las grandes empresas las que han pujado por partidos que han defendido teorías de la conspiración de la pandemia para evitar y justificar el no tomar medidas higiénico-sanitarias que restringan la economía. No me vengas el cuento del pobre hostelero o del pobre bar que sufre, que también, y de que los servidores públicos no lo sufren porque no tienen actividad económica, cuando aquí los primeros interesados en no detener la actividad productiva han sido siempre las grandes empresas. Pero eso te lo callas, claro, eso te lo callas. A las élites hay que señalarlas cuando hacen cosas de izquierdas, pero cuando hacen cosas, entre comillas, pero cuando hacen cosas de derechas, no. Isaac, eres muy listo tú. Y dices, pero si se ha probado en los ERTE. Además, ese sistema se ha probado aquí en casi todas partes. Casi toda la gente siguió cobrando. De nada, maldito lumpen. Tú a obedecer al Estado y a callar. Feminismo, ecologismo, activismo LGTBIQ, Disney+. Otra vez insultando. La ola woke que estamos viviendo últimamente. Bueno, la ola woke, la palabra woke, que bueno, que es un invento de la Albright, para señalar a esa supuesta izquierda caviar que ha perdido el contacto con las bases, que se centra en tonterías y no sé qué. Y que bueno, pues sigue para desprestigiar cualquier intento de la izquierda de hacer medidas para paliar las desigualdades estructurales. Porque se supone que es un invento y no sé qué, no sé cuántos. Ha alcanzado unos límites desperpento nunca vistos. La cosa es que las personas de a pie, el currito medio, lo único que quiere es que le dejen en paz. Que le dejen seguir con su trabajo, con su vida, con su rutina y tiene que aguantar a esta élite cochambrosa con sus juegos del hambre para intentar inculcarnos unas preocupaciones que nadie tiene. Aquí si os fijáis, utiliza también otra falacia, asumir que un colectivo tiene las ideas que tú tienes. Es decir, la clase trabajadora es lo que diga Isaac. A la clase trabajadora lo que le preocupa es el día a día y no le puede preocupar absolutamente nada malo. Un poquito paternalista por tu parte, Isaac. Pero está asumiendo que esas preocupaciones han sido implantadas. Si os fijáis, ha hecho una división muy clara. Las élites, aquí habla de élite y no de progres porque va a hablar de la Agenda 2030. En otros vídeos pues lo llama progres y ya está. Y por otro lado, a la soporta clase trabajadora que no tiene nada que ver con ello. Y acaba de fabricar un conflicto que no existe. Que existe en la cabeza de cierto sector de la población. Pero si es al revés, Isaac. Llevamos muchísimas personas luchando durante siglos para que concienciara la gente de un montón de problemas que están pasando en el mundo. Y tú dices que son las élites las que lo están implantando. Solamente porque hemos conseguido un poquito convencer a unos partidos, a algunas élites de que se solucionen. Y no se han solucionado. Porque al hostelero o al albañil que se levanta a las 6 de la mañana para sacar adelante su negocio le importa una puñetera mierda las movidas que tenga Greta Thunberg en su cabeza. O si a una feminista de sobaco morado se ha sentido ofendida porque le han puesto una Coca-Cola en lugar de una cerveza. Esto se llama falacia de reducción al absurdo. Acaba de reducir el feminismo a una tía con un sobaco peludo y el ecologismo en Greta Thunberg. Y ya está. Y se ha quedado más ancho que largo. Más ancho que largo. Dos siglos de historia del feminismo resumidos en una frase, en un meme. Isaac es quien dice lo que te tiene que preocupar, que no se te olvide. Es increíble como él te acusa de lo que literalmente lleva dos minutos haciendo. Pero él te dice que el problema es tuyo. Solo quieren trabajar y que no le toquen los cojones. Pero nada, es imposible. La élite quiere tenernos bien sometidos y a su albur. Para dejar bien claro quién es la clase dominante y quiénes son los pobres y los que viven al otro lado de la valla. Que quede claro que para Isaac las clases dominantes y las élites no son los grandes empresarios. Porque si no, no se juntaría con según qué personas. ¿De qué élites habla? No lo deja muy claro en todo el vídeo. Vaya, os recomiendo esa serie, donde se ve perfectamente esa división. Y hay hasta un virus, ojo. Hoy hablaremos de esa agenda que avanza poco a poco y que tiene hasta un ministerio en el gobierno de España. Liderado por esa señora cuyo currículum cabe en una servilleta usada, pero que se embolsa 80.000 euros al año de tus impuestos. ¿Hablamos de currículums y de quién se embolsa qué dinero? Porque hay muchísimos políticos de todos los colores, algunos a los que son muy próximos a tu discurso, no voy a asumir que los apoyas, eso que lo diga otra persona, que tampoco han currado nunca, prácticamente nunca, que tienen un currículum de mierda y que cobran muchísimo dinero. Pero acabas de hacer una cosa que se llama falacia ad hominem, que es decir que las ideas de una persona son una mierda por la persona y no por las ideas. Es decir, no estás, de momento no has aportado en tres minutos de vídeo ni un solo argumento y muchos ataques. Esto es muy común, además en gente muy cercana a Vox, ¿no? Criticar el salario de los políticos, pero omitir el salario de la gente de Vox. Básicamente para decirte que eres un machista y que contaminas mucho. ¡Qué cruz! ¡Comenzamos! Acaba de resumir el mensaje político de John Belarra en nada, en dos frases. Ojo que esto era, que esto era la intro del vídeo. Mi parto, nano. La intro estaba currada, Isaac, eso te lo concedo. Hay una forma para distinguir al enemigo y es si le ves llevando este ping. ¡Pam! ¡En toda tu puta cara! Hay una forma de distinguir al enemigo y es si lleva este ping. Y tú, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué es el enemigo quien lleva ese ping? No quiere decir que todos los que no lo lleven no lo sean. ¡Ojo! Es el enemigo el que lo lleva, pero también hay gente que no lo lleva que también es tu enemigo. Están entre nosotros y quieren imponerte una agenda totalitaria. Pero Isaac te va a salvar y te va a decir cómo distinguirlos. Pero dale, mira, la palabra totalitaria se utiliza con una ligereza. ¿Tú sabes lo que es el totalitarismo? El totalitarismo es cuando una organización se hace con el control de todos los ámbitos de la sociedad. Ni a las monarquías absolutas se les considera histórica y politológicamente totalitaria. Solamente se consideran totalitarios los gobiernos fascistas y nazis de los años 20 y 30 y en todo caso el gobierno comunista de Stalin. A lo mejor alguno más. Pero eso es totalitarismo. Una agenda no puede ser totalitaria. Es un acuerdo político de mínimos. Y además recordemos que a esta gente todo le parece totalitario y autoritario menos lo autoritario. Es decir, con Hungría y Polonia sancionados porque no cumplen el Estado de Derecho e intentad haciéndose con el control de los jueces, de los medios de comunicación y de todo y en cambio aquí sí, aquí están comprados. En cambio allí que sabemos que están sancionados porque obedecen al gobierno, porque los amigos del gobierno se han hecho con todos los medios y retienen el mismo discurso. En el caso de Hungría y Polonia, esos no, esos son su ejemplo de gobierno. El ejemplo de Vox, de quién debe gobernar y cómo se deben hacer las cosas. Que de hecho esto de la agenda 2030 has puesto Isaac Parejo pero lo denuncia toda la extrema derecha. Hungría y Polonia también están a tope criticando esto y tal. Así que quedas con esta frase. Nada ocurre por casualidad. Y si os dijera que hace poco se celebró la cumbre del clima para hablar de los retos a los que se enfrenta la humanidad por culpa del cambio climático y que todos los líderes mundiales aparecieron allí en sus aviones y jets privados impulsados por keroseno que contaminan lo mismo que 3.000 coches a la vez. Sí, es el paradigma perfecto de lo que significa ser un tirano. Porque por si no lo sabéis, uno de los objetivos de la agenda globalista es que dejes de usar el avión. Aquí vemos un ejemplo de cómo utiliza algo que es cierto. Evidentemente el tema de que utilizaran jets privados para ir a una cumbre del clima es criticable. Es más, gente de izquierdas, grupos de izquierdas lo criticaron. De hecho, grupos de izquierdas, gente de izquierdas y de todas las ideologías hemos criticado muchas veces que estas cumbres no valen para nada, que son para hacerse la foto y que no hacen nada. No es una crítica tuya, pero tú aprovechas para cogerte esto, que evidentemente es criticable, y lo llevas a tu terreno. Quiere decir que las élites globalistas, ya estamos otra vez con el cuento de la teoría de la conspiración del globalismo, que es asumir que hay un gobierno mundial que quiere imponer una dictadura comunista o progresista a nivel global, que eso viene de los nazis. Los objetivos planteados en el foro de Davos de 2021 fue la implantación de trenes cama para que tú, maldito pobre, dejes de viajar y ver mundo, porque eso está reservado para la élite, que será la única que podrá usar el aire para viajar donde quiera. ¿A nadie le resulta extraño esta obsesión enfermiza contra el transporte privado? ¿Qué es eso de que cada persona pueda tener su propio vehículo para desplazarse donde quiera? ¿En qué mundo te crees que estás, iluso? En la sociedad feudal que quiere construir la élite, no se puede consentir tal atrocidad. Impuestos al diésel, a la gasolina, carreteras y autobies de pago, ahora el gobierno subirá los precios de los billetes de avión, todo para que tengas que llevar tu coche al desguace y solo puedas moverte por donde ellos te digan. Aquí de nuevo vuelvo a hacer hincapié en una cuestión que es criticable, como el peso de las medidas para detener el cambio climático se está trasladando a las clases populares. Esto es una realidad, esto es algo que tenemos que criticar. Y es verdad que es criticable que hay como muchas medidas que afectan al consumo y que afectan a las clases populares y no a las grandes empresas. Pero eso no es culpa de la élite globalista, es por los lobbies empresariales que están asumiendo en parte esa agenda de manera para lavar su imagen, como el pinkwashing o estas cosas que existen, y a la vez desplazándolas a la gente de a pie. Y aparte de eso, ¿qué quiero decir? Que la idea de reducir el transporte privado unipersonal, que es súper contaminante, ojalá pudiéramos hacerlo si hubiera un buen transporte público. Es decir, ojalá llegue un momento en el que el transporte público fuese tan bueno que la idea de tener un coche fuese menos asumible por la parte de la gente que trabaja, que ahora mismo es prácticamente obligatorio, como no trabajes en una gran ciudad. Esta reducción al absurdo, tú sabes, la sociedad deuda que nos quiere implantar las élites globalistas que tú dices, va a llegar si precisamente no hacemos algo para salvar el planeta. ¿Qué te parecería una chorrada? Pero si no moderamos nuestro consumo, y evidentemente las grandes empresas y las grandes élites que tú dices se mojan también hacia donde nos dirigimos, es eso. Pero tú coges esas contradicciones y las planteas desde tu punto de vista político. Además me hace mucha gracia la crítica a la sociedad feudal, que está claro que es una sociedad horripilante, pero que quiénes son los que se disfrazan de templarios todo el día. Y están, que si al saber la católica, lo grandioso que era. Y de hecho a mí me hace mucha gracia ciertas cuentas de extrema derecha, además grandes, que dicen que la mejor época de la humanidad fue la de la media. Pero sin ambagajes, y algunos son hasta libertarios, dices, hostias, joder, los libertarios, como están girando. Por supuesto, todo bajo la excusa del cambio climático, el cual hay que combatir. Que por cierto, YouTube también elimina vídeos y pone strikes si te sales una coma de la supuesta opinión de consenso sobre el calentamiento global. Esto yo lo he buscado y es mentira. Bueno, lo que yo he encontrado es que lo que hace YouTube es que si mientes deliberadamente sobre el cambio climático, es que no te lo monetiza. Y no se basa porque YouTube defienda que existe el cambio climático, sino porque YouTube ha publicado una nueva norma que dice que el contenido publicado en YouTube que contradiga consensos científicos sólidamente establecidos sobre la existencia en las causas del cambio climático, dejará de tener anuncios. Estas son las normas. Es lo mismo que hizo con el tema del COVID, ya está. Cierto, Isaac, YouTube censura que te cagas, pero nos estás hablando desde YouTube. No censurará tanto, porque ahora vas a soltar una serie de racistas y de historias que son para no morirse. Y ahí sigues, monetizando. Saco, ¿eh? Sí, se llama censura, amigos, pero la lucha contra el cambio climático no acaba ahí, ya que otro de los objetivos de la agenda es eliminar la carne de tu dieta. ¿Y por qué te preguntarás? Pues por dos cosas. La primera, porque dicen que la ganadería es la responsable de gran parte de las emisiones de CO2. Y la segunda, porque hay millonarias empresas dependientes de personas tan anónimas y desinteresadas como Bill Gates, Jeff Bezos o el trolero y embustero de Al Gore, que se hizo de oro con predicciones que nunca se cumplieron, que están creando carne sintética con la que enriquecerse a nuestra costa. Sí, señores, quieren que comamos plástico. Aquí utiliza dos falacias. En primer lugar, bueno, dos falacias y una mentira. La primera, no hay ninguna élite, ni ninguna propuesta, ni discurso político, excepto el vegano, que diga que no consumas carne. Lo que se está abogando es por la reducción del consumo de carne. Igual que se aboga por la reducción de muchos tipos de consumo. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que la industria ganadera, no solamente por el CO2, el metano, que es otro gas de fruto invernadero, por el tema de la contaminación del suelo, por el tema de antibióticos, etcétera. Eso por un lado. Luego, ¿me estás comparando el peso de las industrias que están fabricando carne sintética con la industria ganadera y la industria cárnica? ¿De verdad me estás comparando el peso de ambos lobbies? Madre de Dios y Cristo. Os invito a todo el mundo que estén viendo este vídeo a que hagáis la comparativa, que lo busquéis, a ver qué lobby pesa más. Y por último, la última falacia. La carne sintética no es plástico. Es carne de verdad, pero que se fabrica a partir de células madre. Punto. Pero es carne de verdad. 850 millones de animales sacrificados al año para consumo humano solo en España. Solo en España. Ojo, te lo está poniendo como ejemplo para la carne artificial que no usa casi nadie. Y aparte también... Que no se vende aún, que no está comercializada o se comercializará muy poco. También una cosa de salud, que esto es ciencia. Es decir, que la carne roja en exceso es negativa y que comemos un exceso de carne, que eso está demostrado, que no es una opinión de los progres, que no es Alberto Garzón el que te lo está diciendo porque le apetezca, que está demostradísimo. Es que además te dice que te van a obligar como diciendo no, no te van a obligar. Es una recomendación. Punto y pelota. No sabemos si nos dejarán echarle ketchup al menos. Por supuesto, la carne de verdad... Otra reducción al absurdo, no sé qué tiene que ver aquí el ketchup, pero bueno. ... estará reservada para la élite. Tal y como demostraron en la última cumbre del clima, cuando mientras pregonaban que la humanidad debe dejar de comer carne, se está metiendo entre pecho y espalda un menú consistente en albóndigas de pavo, hamburguesas de ternera y filetes de pollo, que abarcando contradicciones. Esto es verdad y esto es criticable. O sea, esto que está diciendo es un poco lo que he comentado al principio. Isaac Parejo coge contradicciones. Bueno, como hace mucha gente que define estas ideas. Coge contradicciones que son patentes. Sobre todo, la gente... es que es gracioso porque está todo el rato criticando precisamente a la gente más poderosa, que es justamente lo que hacemos desde la izquierda. O sea, se está apropiando de nuestro discurso para darle la vuelta. Y lo que ha pasado ahí, igual que con el tema de los 10 privados, es criticable. Y lo hemos criticado. Porque es una contradicción bastante evidente. La gente debería dar ejemplo. De hecho, qué casualidad que sean los grandes multimillonarios los que financian a esta gente, los que financian a la extrema derecha, como se ha descubierto los que estaban financiando las protestas contra los gobiernos desde las caravanas de la libertad y de tal, precisamente para mantener sus privilegios. Pero tranquilo, porque no solo comerás carne sintética. La élite del globalismo tiene reservado para ti un manjar muy especial solo al alcance de los paladales más exigentes. Gusanos, señores. Pero es de verdad, no los que van a cumplir el clima. De hecho, el pasado año, la Unión Europea aprobó el consumo de gusanos como alimento humano porque es rico en proteínas, minerales y fibra. A ver, hay fluidos humanos que también son ricos en proteínas y no veo yo a la gente que se los vaya comiendo cucharadas. Lo que aquí Isaac Parejo nos sabe es que el consumo de gusanos y de insectos se hace en muchos países de manera bastante habitual. Igual que aquí en España nos comemos las tripas de los cerdos como embutido y nos comemos los caracoles que al resto del mundo le parece algo súper asqueroso, en otros países sí que se come. Entonces, lo que ha hecho la Unión Europea es, pues oye, ¿por qué no voy a probar el consumo debidamente tratado para el consumo de los países de la Unión Europea? Pero nadie te está obligando a que te los comas. Porque efectivamente yo recuerdo que en los supermercados ahora como cosa de dos o tres años apareció una marca de comida de insectos, ¿no? Que eran insectos como tal y yo creo que eso tal y como apareció se extinguió y no hay ninguna medida de estímulo público o sea, ninguna campaña a lo grande o tal para que alguien come Las élites progres quieren que coman gusanos. Tú, pero si no he visto ningún gusano, o sea, no lo estoy viendo por ningún lado nada más que porque me lo estás contando tú. Bueno, a excepción de alguna persona para conseguir cargos públicos. Pero ya, todo para acabar con la industria ganadera que da de comer a tantas familias. Ahí tenemos al ministro García. Ha dado a entender que alguien come penes para llegar hasta donde está. Lo he dejado ahí muy sutilmente pero lo ha dicho. Es falacia, mentira, insulto, falacia, mentira, contradicción, mentira, insulto. Garzón diciendo que España exporta carne de mala calidad. Esto es un bulo que ya se desmintió. Garzón nunca dijo que España exportaba carne de mala calidad. Lo tengo por aquí. ¿Vale? Lo que dijo Garzón es que la carne de ganadería intensiva era de una calidad inferior a la de la ganadería extensiva. Punto. Por cierto, hay un ejemplo muy paradigmático de todo esto. ¿Recordáis cuando prohibieron hace poco las pajitas de plástico porque contaminaban mucho y ahora solo se permiten las de papel y cartón? Pues resulta que las de cartón y papel como pesan más pues al transportarlas provocan un mayor gasto de combustible y al final acabas contaminando más que antes. Es una maravilla. Todo esto... Evidentemente esas contradicciones existen. Que tú las hayas buscado puntualmente para intentar crear un discurso falso no quiere decir nada. Claro que pasa. Pero esto es muy sencillo. Se cambian las políticas del transporte, las redes de comercio, cosas que defendemos desde la izquierda, por cierto, y ya está. Pero eso no quiere decir que haya que seguir fabricando pajitas de plástico. Mientras se fomenta que la gente se haga 50.000 test de antígenos al día cuya caja está repleta de materiales de plástico los cuales van todos... Isaac, bienvenido al mundo en el que la salud se prioriza por encima del tema del reciclaje o del cambio climático. Es decir, es que estoy convencido de que si el gobierno hubiera dicho que la gente nos hiciera test de antígenos para no contaminar, tú lo hubieras criticado. Pero como ha dicho lo contrario, entonces le buscas la vuelta por el otro lado. Es otro de los puntos de esta maravillosa agenda. Acoger a toda África en nuestros países, pero no de forma controlada y organizada como cualquier proceso migratorio en un mundo que no esté lleno de hijos del demonio. No. Mira que hay gente que quiere... Yo he estado buscando en la Agenda 2030 que dice de la inmigración... Me ha costado mucho encontrarlo. No hay ningún punto referido a la inmigración. Un minipunto dentro de un punto más grande por eso me ha costado encontrarlo. O sea, para Disaparejo hay en este vídeo tres grandes puntos de la Agenda 2030. Cambio climático, feminismo e inmigración. ¡Sorpresa! No te lo esperaba. Vaya, por qué sea, ¿no? A que no te lo esperabas. Y resulta que la inmigración es un subpunto de un punto. Facilitar la inmigración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas. Incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas. Pero no es lo que... es justo lo contrario. O sea, es lo mismo que ha dicho él de cómo debería ser. Es claro y de no, no. Según él, la Agenda 2030 lo que quiere es que todo el mundo entre. Es algo a decir. Es traer media África a España. Eso es la Agenda 2030. Pero ¿dónde lo pone? ¿Dónde lo pone? No te das cuenta, Isaac, de que partiendo de este punto todo lo que vas a decir sobre inmigración en este vídeo es mentira porque partes de una premisa falsa. Pero aquí... A ganarse la vida honradamente. De África también, por supuesto. Pero lo que queremos importar nosotros es delincuencia, básicamente. Y ya lo estamos viendo. Falacia de hombre de paja. Lo que quiere importar la izquierda es delincuencia. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la fuente? O sea, ¿me fabricas el enemigo de paja? De que la izquierda quiere importar delincuencia. O sea, quiere importar media África pero no a la África que viene a ganarse la vida, etcétera, etcétera. No, queremos importar delincuentes. ¿Por qué? O sea, ¿quién eres tú para acusar a nadie de eso? No lo pone en ningún lado. No lo ha dicho nadie nunca. Es que... Vamos a repasar unos cuantos casos aislados para que nos vayamos haciendo una idea. Cuando oigáis un sonido especial es para tapar una palabra que no se puede decir en julio. Ese tío es que me parece problema. Las referidas a ciertas nacionalidades protegidas. Un joven de Pamplona pierde un ojo por la paliza de un al tratar de robarle. Más de 30 años borrachos agreden con piedras a dos vigilantes de seguridad. Una banda de mil propina una brutal paliza al hijo del diputado García Danero. Detenido por intentar violar a una mujer en Palma. El autor se llamaba Rafik, de Cuenca de toda la vida. Que se llame Rafik no quiere decir que no haya nacido aquí. Eso es un pelín racistilla pero bueno. Rafik intentó violar a una niña en Cali. La policía busca a un Rafik con múltiples antecedentes por el atropello mortal de una joven en Moncloa. Apuñalan a un hombre en casa de campo para robarle el móvil. Le rompe la nariz a su mujer y la agrede en Málaga. Detenido un joven Rafik intentó asfixiar a una anciana para robarle en su propio domicidio. Qué maravilla. La razón de por qué tenemos que acoger a Media África es por la natalidad, señores. Que no hay niños y en lugar de favorecer que las familias tengan hijos pues fomentamos el aborto, criminalizamos a las familias tradicionales o ensalzamos a aquellas que no pueden tener descendencia. Que aquí he dicho muchas cosas, ¿vale? Y voy a empezar por lo último. Dime quién fomenta el aborto porque eso es mentira. Aquí nadie ensalza a familias que no pueden tener descendencia. Al contrario, se les protege de una discriminación. ¿Te guste más o te guste menos? Yo te puedo ofrecer pruebas de que esa discriminación existe porque hay datos. Pero tú no me puedes ofrecer ninguna prueba de que se ensalza a estas familias. De hecho, te recuerdo que aquí hay ayudas para familias numerosas, etc. La Agenda 2030 no habla en ningún momento o sea, habla evidentemente de aprovechar lo que es positivo de la migración que es que trae población trabajadora pero no habla de traer a Media África. Eso tiene que ver mucho con la teoría esta de la conspiración de gran reemplazo que os creéis que aquí en fin, lo que no es. He puesto un montón de casos aislados que según tú no son aislados. Es una falacia que me cojas cinco o seis casos y me los pongas todos seguiditos. Que habría que ver si son reales más de uno porque nosotros en la recopilación de bulos que hacemos mostramos como muchas veces esta gente se inventa que una, que son menas, que son de otras etnias. Me acuerdo de un bulo de Albise donde un musulmán de marroquí mataba a un español y era justo al revés. O sea, la noticia real era que el español mató al musulmán. ¿Vale? O sea... Exacto. Y aparte de eso, lo importante son los datos, la estadística en general. Y eso es lo que yo voy a enseñar. Los datos. Porque tú me enseñas cinco... Tú no me has enseñado seis casos o siete casos. Tú me has enseñado seis artículos periodísticos. Eso para empezar. ¿Vale? Yo te voy a enseñar datos. ¿Vale? Esta es la población extranjera que hay en España por nacionalidad. Son aproximadamente unos cinco millones trescientas setenta y cinco mil personas. El 10%. Además, como puedes ver en esta... Aquí hay dos barras. ¿Vale? Como puedes ver ha aumentado pero ha aumentado de una manera bastante ligera. De hecho, en general, la inmigración con los años se ha ido reduciendo. Es verdad que el año pasado aumentó pero los datos indican que han ido reduciendo y que el aumento en todo caso es bastante bajo. De hecho, creo recordar que los años noventa entre los años noventa y hasta el año dos mil diez aproximadamente la población migrante era del quince por ciento. Ahora estamos en un diez por ciento. Sobre el tema de la criminalidad. La tasa de criminalidad no ha hecho nada más que bajar. 2021 fue el año en el que más baja la criminalidad de la serie histórica reciente. Los delitos de odio han aumentado son los delitos de odio. Por cierto, los delitos en general no. Vaya que cosas, desde que estás de la derecha los delitos de odio aumentan pero oye, esa criminalidad que traen los inmigrantes y los progres pues oye, eso no deja de bajar. España es el tercer país con menor delincuencia según el Eurostat. Y aquí podéis ver los gráficos. O sea, ¿qué me estás contando Isaac? ¿Qué me estás contando de los casos aislados? Ah, pero queda muy bonito poner ahí los artículos periodísticos además de medios de extrema derecha con una música súper épica de Hall of the Mountain Maine, creo que se llama la canción y decir ¡Ah, me encanta! No sé qué. Hay que aceptar distintos modelos de familia y otra cosa es intentar destruir un determinado modelo familiar que es lo que se pretende con esta homosexualización de todos los aspectos de la sociedad, la cultura y la ficción donde hasta Superman o Santa Claus ya se han convertido en gays. Que por cierto, el nuevo cómic del Superman gay ha sido un rotundo fracaso de ventas, no se podía saber. Pero ojo, que ahora llega Harry Potter trans, señores. Occidente es una fantasía. La homosexualización de la sociedad. Tóca de los cojones en un mundo donde la heterosexualidad y el modelo tradicional de familia está imperante en el 99%. Me estás diciendo que se quiere reivindicar o sea, se quiere reivindicar y poner por encima un modelo y destruir el otro. Destruye el modelo tradicional de la familia. Eso me suena a catolicismo rancio. Tiene que poner de ejemplo el cómic este experimento que han hecho con Superman, el hijo de Superman, ojo, que es bisexual si no me equivoco. Y claro, no tiene muchos más ejemplos. De las películas de este año, de los grandes taquillazos, ¿algún protagonista es ya no gay, bisexual? De una película que no vaya sobre eso. Yo creo que no. Te diré más. En el caso en el que se quiera destruir de verdad, en el caso en el que se quiera acabar con eso, ¿tan malo es? O sea, ¿tan malo es que hayan modelos alternativos y que se quiera ensalzar otros en un momento dado? O que se quiera reivindicar otros? No van a... ¿Qué decir? No va a desaparecer un modelo. No va a desaparecer un modelo de familia. Si no desapareció en el antiguo Grecia, donde la homosexualidad estaba bien vista. O sea, estás fabricando otro enemigo. Nadie quiere destruir eso. Nadie quiere. Es más, las personas, esas élites que tú criticas, esos partidos que tú criticas, la mayoría tienen relaciones de pareja, tienen hijos. Intento defender que la defensa de los derechos de unas personas implica la destrucción de otras. Este es otro pilar sobre el que se sustenta esta siniestra agenda. Y es que el feminismo consiste básicamente en destruir al hombre blanco heterosexual. Esa igualdad de género. Hasta la definición del feminismo. El feminismo quiere destruir al hombre blanco heterosexual. 200 años de historia y de logros del feminismo resumidos en una puta frase. Lo gracioso es que la Agenda 2030 no habla de feminismo. La Agenda 2030 habla de la igualdad entre el hombre y la mujer, de que hayan políticas inclusivas, de que se reduzcan las desigualdades. En ningún momento habla de feminismo. Y además, yo te recuerdo, Isaac, que la Agenda 2030 es para aplicarse en el mundo entero. Tú a lo mejor crees que en España hay una plena igualdad entre hombres y mujeres que no es así, pero vamos a suponer que lo fuera. Pero es que la Agenda 2030 también habla de que esto los objetivos se cumplan en los países que tú criticas que no hay igualdad y que no la hay, como sean países africanos, de Oriente Medio, de Asia, etc. Es que es pura tergiversación todo el rato, ¿eh? se refiere a despojar de derechos a la mitad de la población para dárselos a la otra mitad pero en forma de privilegios. Y es que el feminismo está sustentado básicamente sobre bulos y falsedades, como el famoso techo de cristal, falso, o el bulo de que hay mujeres que cobran menos que un hombre por el mismo trabajo, falso. Y en base a una supuesta opresión que no existe, se elaboró... ¿Cuál es el dato que me das, Isaac? Te limitas a decir que el techo de cristal es falso, que las mujeres cobran menos que los hombres es falso y que la opresión de género no existe, ¿vale? Cuando hay datos en los que se ve claramente que hay una diferencia por roles de género y que esa diferencia la sufren sobre todo las mujeres. Muchas veces, aunque sea ilegal que una mujer cobre menos que un hombre por un mismo puesto de trabajo, sucede, pero es que a veces sucede de manera velada. Por ejemplo, haciendo que la mujer que las mujeres hagan una serie de tareas pero que esté en un puesto inferior y entonces es completamente legal pagarle eso. Pero es que la representación de las mujeres en los altos cargos de las empresas y de la política siguen siendo muy inferiores a la de los hombres. Y además de eso es que la representación en política con altos puestos esta gente siempre ha defendido históricamente a la derecha con que las mujeres se habían incorporado hace relativamente poco al mercado laboral, a los puestos de poder y claro, todo será nuevo. Señores, han pasado ya 40, 50, 60, 70 años dependiendo del país desde que la mujer se incorporó al mercado laboral. Es decir, hay catedráticas jubiladas y se han topado con el techo de cristal todas las veces en las instituciones han seguido siendo mayoría tíos hasta que ha sintetado provocar el cambio. Y esto sucede muchas veces ya no por machismo que también por lo que tú decías sino porque tendemos la tendencia a nombrar para un puesto de administración a una persona que se parezca a nosotros y como tradicionalmente los puestos los han ocupado los hombres pues suelen nombrar a otros hombres tanto por machismo como por el hecho de que de que nos sentimos más identificados con un hombre es mucho más fácil que los hombres socialicen entre ellos y las mujeres no se metan en ese espacio de socialización. Muchas veces una conversación una comida hablando de fútbol promociona a más gente para puestos que una mayor experiencia. De hecho, hay datos que dicen que las mujeres tienen más estudios que los hombres en proporción a los puestos que tienen después y a lo que cobran después. Pero es que además según los datos también las mujeres dejan sus carreras atrás mucho más que los hombres para el cuidado de los hijos y se ocupan hasta el doble del tiempo en las tareas domésticas. En esto consiste también el techo de cristal en el hecho de que a las mujeres les resulta mucho más difícil por una cuestión de errores de género concentrarse en su carrera profesional. Porque son cuestiones estructurales la extrema derecha y la derecha muchas veces también inciden que son cuestiones individuales porque son cuestiones naturales y que si sucede así pues bueno es que la mujer no estará tan preparada y se acabó y que es un invento esto es un invento de los feministas y las feministas y ya está. ¿Cuántos datos ha aportado Isaac? Ninguno. Cero. Pero es que además y de hecho esto va reaccionado porque Dan Capone no ha dicho es que lo que has contado es que es una anécdota personal y dices es verdad lo que yo te he contado es una anécdota personal que posiblemente si le preguntas a gente más mayor te van a contar casos parecidos pero lo que lo otro que te hemos dado eso son datos pero no solamente es que sean datos que sean de aquí de España es que en la práctica totalidad de países del mundo donde el Estado hasta estos informes el Estado organizaciones independientes las conclusiones son las mismas las conclusiones son exactamente las mismas y la extrema derecha ¿qué hace con esto? y muchas veces la derecha ignorarlo decir que es mentira que esto es falso que esto no está pasando y ya está La mafiosa y totalitaria ley contra la violencia de género para eliminar la presunción de inocencia del varón y convertir a veintipico millones de personas en potenciales violadores que tendrán que demostrar ante un juez su inocencia Isaac Parejo dos cositas la ley integral de violencia de género no tiene nada que ver con las agresiones sexuales nada que ver tiene que ver con la violencia en el ámbito de la pareja o la expareja lo de las violaciones lo ha metido ahí porque te ha dado la gana punto dos la ley integral de violencia de género recibió creo que hasta 127 enmiendas para el tribunal constitucional y el tribunal constitucional muy poco sospechoso de ser progre dijo que no había nada inconstitucional en la ley integral que no atacaba a la presunción de inocencia y que las medidas cautelares que estaban dentro de la ley se ajustaban a derecho y que además se aplican en otras muchas leyes y que además en muchos casos son escasas bueno aquí tenéis el dato de los 127 cuestiones de constitucionalidad que cuestionaban la ley integral de violencia de género vale y que el alto tribunal consiguió que era razonable debido a los problemas de violencia de género que sufría España simplemente porque una charo les denuncie pues esto es lo que está ocurriendo simplemente porque una charo les denuncie o sea ¿estás diciendo que si una mujer denuncia a una persona a un hombre por violación o por violencia de género o sea ¿estás presuponiendo que puede tener una mala intención? o sea ¿estás hablándome me estás sacando del temita de las denuncias falsas como una cosa mayoritaria? me voy a callar me voy a callar cuando se han defendido cuotas en el mercado laboral para mujeres yo he buscado en google y no lo he visto por ningún lado a ver lo que suele haber es en los en los vale en los consejos de administración y aparte de eso cuando una profesión está muy masculinizada por ejemplo a veces también se ponen pero también ocurre para el tema de la igualdad de género y también ocurre al revés es decir cuando una profesión está muy feminizada también se están imponiendo cuotas masculinas vale lo que está diciendo es que en los consejos vale lo que se lo que ha aprobado la Unión Europea es una cuota del 40% de mujeres en los consejos de administración no en el mercado laboral que muy que muy distinto pero defender esto o sea yo puedo entender Isaac o sea yo puedo entender el debate de la discriminación positiva es un debate interesante porque hay una parte del feminismo que no las defiende o que no lo defiende todo que esa es otra cosa que también es una falacia es decir tú estás dando por supuesto que el feminismo hegemónico o que todo el feminismo defiende las mismas ideas y esto es falso además además es gracioso como le dan la vuelta lo injusto es que hayan unas cuotas porque eso y dices cuando se mete una cuota en algo de femenina por ejemplo que también pasa con lo otro que he comentado en el caso del desempate es porque la práctica totalidad son tíos y es por una razón de machismo ¿sabes cuál es la participación femenina en política? en muchos casos ha ido en relación a la cuota ¿por qué? porque los tíos que mandaban en el partido solo elegían tíos y ya está estas como Irene Montero que en dos años ha multiplicado por cien su patrimonio o su matrimonio el feminismo es como un me metes aquí que Irene Montero ha multiplicado su patrimonio ¿y qué? o sea ¿qué tiene que ver esto? o sea si defiendes el feminismo ¿puedes tener dinero? ¿no puedes tener patrimonio? es que no no sé no lo entiendo ¿con quién te tienes que acostar? ¿o cómo tienes que hablar? por eso personajes como la ministra de igualdad por supuesto pero después Irán Chubarela Leticia Dolera y demás profesoras de la moral esta última despidió a una trabajadora suya por estar embarazada feminismo patriarcal lo llamo son simplemente comisarias políticas de sus respectivos partidos y de una ideología totalitaria que es la que pregona esta agenda global yo puedo entender que no estés de acuerdo con el feminismo que no te gusten ciertas cosas y que señales ciertas actitudes de algunas feministas ok hasta ahí estoy de acuerdo pero que tiene de totalitario el feminismo o sea ¿qué tiene de totalitario? o sea ¿qué ha provocado el feminismo? o sea el hecho de que Irene Montero esté de ministra de igualdad ¿qué ha provocado? o sea ¿dónde tú ves el total totalitarismo? sobre todo ¿cuántas muertes? porque totalitarismo sabemos que fue el nazismo los regímenes fascistas y el comunismo de Stalin pues bueno ¿cuántas muertes se ha provocado el ministerio de Irene Montero? ¿cuántas ha fusilado las comisarias políticas del ministerio de igualdad? no sé ¿algún dato habrá? claro es que claro cuando hablas totalitario claro yo entiendo que él se refiere cuando habla de totalitarismo es una exageración es una exageración es un recurso es un recurso literario dramático para decir que hay una serie de personas que nos están diciendo cómo tenemos que vivir según él y él no está de acuerdo él reivindica lo contrario pero es que parte de una falacia que es que no nos dicen cómo tenemos que vivir ellos consideran desde su ideología que hay ciertas ideas y ciertas cuestiones que sería positivo hacerlo el lenguaje inclusivo no se lo han impuesto a nadie tú te quejas y gente que empieza como tú se queja de que otra gente utiliza el lenguaje inclusivo y lo ridiculizáis cuando se utiliza pero no obligamos a nadie a utilizarlo yo lo utilizo si quiero los que realmente obligan son ellos porque lo que están obligando cuando tienen poder es a obligar a que se prohíbe el lenguaje inclusivo en la administración claro es lo que pasa en Andalucía si no me equivoco claro yo reivindico que se utilice el lenguaje inclusivo para intentar que el resto lo utilice yo lo que hago es utilizarlo yo pero yo no obligo a que nadie utilice el lenguaje inclusivo en cambio desde vuestra posición ridiculizando a la gente que lo utiliza si que estáis siendo totalitarios el único totalitarismo que hay peligro real de que se implante proviene de la extrema derecha pero si hasta el rey si ese señor que se pasea con este pin en su discurso de nochebuena hizo un alarde absoluto de las bondades de la famosa agenda hablando sin tapujos de una economía verde inclusiva en una economía necesariamente cada vez más digital más verde y más inclusiva alucinante lo de Felpudo Sexto pero que esperar de un tío que lo único que hace es firmar lo que el presidente le pone delante incluidos los indultos a los presos del plusés que queman sus fotos bueno y cobrar 250.000 euros al año pero quizás lo más importante Felipe Sexto es progre ahora porque se ha puesto el pin de la agenda 2030 y ahora es enemigo ahora es tu enemigo el rey yo me discojono nano me discojono 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 Gracias.